Hoy tenemos vacunación con turno, tenemos 1.700 turnos dados a todas las personas que ya cumplen con lo estipulado entre el periodo de la segunda dosis y el refuerzo. ¿Son personas mayores de 60 años todas? Sí, en su mayoría son mayores de 60. Que ya han tenido las dos dosis de vacunación y necesitan esta tercera de refuerzo. El refuerzo, exactamente. ¿Qué vacuna se está colocando hoy? Estamos haciendo AstraZeneca. ¿Cuánto es el periodo que tiene que haber pasado desde la colocación de la segunda dosis? Para los mayores de 60 son 4 meses. Y para los menores de 60 son 5 meses. Y todas las personas que no tengan la primera dosis pueden ir al centro de salud que le van a hacer sinofar. Muchísima gente y gente mayor la verdad. Y ojalá que no salga el sol, que no alumbre mejor dicho. ¿No se puede organizar de otra manera para que la gente no espere tanto en la cola? Y sí, es todo lo que se puede hacer porque tenemos casi 5 vacunatorios. O sea, cantidad de vacunatorios se han distribuido bien como para que la gente vaya rápido. Exactamente, para que vaya más rápido. ¿Hace cuánto se colocó la segunda dosis, se acuerda? En el mes 8, en el mes 8. En el mes de agosto, perfecto. Bueno, y hoy con un poquito de calor, pero por lo menos resguardada en su bello. Sí, que va a ser, sí, más vale. Bueno, ¿cómo ha pasado este tema del COVID, este tema de la pandemia? Y hasta ahora bien, a Dios gracias, ¿no es cierto? Bueno, no me ha tocado, que es una cosa muy importante. Soy diabética, así que te imaginas que soy de alto riesgo. O sea que se tiene que recuidar. Uf, muchísimo, muchísimo. Sí, acá también pusimos un puesto para ir agilizando más a la gente, porque hay mucha gente mayor que están esperando. Perfecto, o sea, para que no hagan una cola tan larga para llegar hasta allá, hasta el fondo. Sí, vamos agilizando un poquito más acá, así que tratamos de cubrir lo más rápido posible para que la gente no esté tanto tampoco esperando. ¿Cuánta gente, cuántos de ustedes vacunadores están trabajando? Y hoy, mirá, ni siquiera no hemos visto todo lo que estamos acá, porque desde que llegamos empezamos full. De las 7 y media que arrancamos, todavía no sabemos quiénes son los compañeros que están acá dentro trabajando en los distintos puestos. Me dijeron que hay 5 puestos. 5 puestos y este que se armó ahora. Un reconocimiento a los trabajadores del área de salud. La verdad que están trabajando muy bien, a favor de todos nosotros. Hay mucha gente que hoy se quejaba, obviamente, porque tiene que esperar, pero también lo cierto es que los trabajadores de aquí hacen todo lo posible. Nosotros hace 50 minutos que estamos. Había una multitud y 50 minutos me parece que es una espera lógica para esto.